En el video de hoy vamos a hacer la configuración en DAC Master de los controladores TK comunicados a través de un módulo SCM Wi-Fi para ello vamos a empezar por la configuración del módulo miraremos cuáles son las conexiones previas y luego haremos la configuración en DAC Master lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro módulo para tener una conexión a nuestro computador vamos a correr la pestaña para dejarlo en modo USB y conectaremos mediante el puerto un cable USB al computador una vez que tengamos configurada la conexión del módulo nos vamos a la lista de dispositivos seleccionamos el módulo seleccionamos el puerto serial y le damos en conectar una vez conectado vamos a elegir que comunicación vamos a emplear en este caso vamos a utilizar el modo AP cambiamos el nombre de nuestro módulo y podemos cambiar la dirección IP a la cual la vamos a conectar si deseamos podemos poner una contraseña para cuando tengamos que conectar nuestro computador a la conexión inalámbrica del módulo en este caso la vamos a dejar sin contraseña dejamos el puerto tal cual está y en la tasa de baudios el bit de paridad y el bit de parada debemos dejarlo de tal manera que los equipos que van conectados por los cables de RS485 tengan la misma configuración en este caso vamos a dejar nuestro bit de parada en 2 y luego al momento de configurar nuestros dispositivos TK vamos a observar que tengan la misma configuración le damos en escribir y una vez escrito nos va a mostrar cual es la configuración que le hemos asignado a nuestro módulo lo desconectamos y procedemos a hacer la configuración para la comunicación inalámbrica una vez hayamos configurado nuestro módulo volvemos a la posición del switch en RS485 y por el otro lado tendremos dos opciones RT y OFF RT es para poner una resistencia entre las terminales de nuestros componentes de comunicación RS485 y en OFF es cuando va sin resistencia en este caso lo dejaremos en OFF una vez configurado nuestro módulo desconectamos nuestro cable y en las terminales A y B conectamos las terminales de comunicación RS485 de nuestro controlador y en las terminales B y G conectaremos la fuente 24 voltios y tierra ahora vamos a hacer la configuración de nuestro controlador TK para ello ingresamos a los parámetros y vamos al grupo de parámetros 4 entramos y buscamos la dirección que le vamos a asignar a nuestro dispositivo en este caso el parámetro de dirección está con un valor de 1 dependiendo del valor que vayamos a poner así mismo nos aparecerá en la configuración en el DAG Master los dispositivos cuando los busquemos los BPS son de 96 debido a que hicimos la configuración con 9600 paridad está en ninguna así como lo configuramos en el módulo Wi-Fi lo mismo que los bits de parada este proceso lo debemos repetir con cada módulo que vayamos a conectar a nuestro módulo Wi-Fi ahora resta conectar los cables de A y B que son las terminales de nuestra comunicación RS-485 si miramos a nuestro dispositivo nos indica que son los cables 15 y 16 de esta manera buscamos los pines que corresponde a 15 para A y 16 para B una vez tenemos configurado nuestro módulo vemos los datos de nuestra dirección IP y el de nuestro puerto vamos a hacer la conexión de los controles de temperatura para esto seleccionamos el módulo eliminamos la configuración de la lista de dispositivos seleccionamos el TK4 y configuramos la interfaz a TCP IP una vez creada nuestra interfaz cambiamos la dirección a la dirección IP que habíamos puesto en nuestro módulo 192.168.1.100 y el puerto en 5.000 vamos a verificar nuestra conexión en este caso conectamos el circuito como habíamos mostrado anteriormente y vemos que aparece en la red nuestro módulo Wi-Fi le damos conectar esperamos a que conecte no nos pide contraseña debido a que hicimos una conexión sin contraseña y luego configurada la dirección y el puerto le damos en conectar como vemos aquí se muestra la conexión que ha sido exitosa por lo que proseguimos escaneando las unidades que están conectadas en nuestra red en este caso al conectar dos módulos vamos a decir que escanee solo las dos primeras direcciones y le damos a empezar escane como vemos ambos módulos los detecta damos en ok y podemos proceder a leer los parámetros tanto para nuestro primer módulo como para nuestro segundo módulo podemos ver también la lista de entradas y salidas en la pestaña I.O y en este caso podemos visualizar los valores de temperatura y temperatura objetivo lo mismo aplica para nuestro segundo módulo podemos realizar una lectura y vamos a ingresar los datos a nuestra gráfica en este caso vamos a ingresar el valor de temperatura de nuestro primer módulo y el valor de temperatura de nuestro segundo módulo una vez configurada nuestra gráfica le damos en run y esperamos a que se muestre en la pantalla el detalle de los valores en este caso vemos como la señal verde empieza a aumentar mientras la señal azul se queda estática y podemos ver y podemos ver también como la señal azul empieza a aumentar cuando empezamos a calentar la termocupla de esta forma podemos obtener los datos de nuestros controladores de temperatura a través de una conexión por una interfaz wifi por el módulo SCM te invitamos a conocer más información de nuestros equipos y listas de precios registrándote en el link que te dejamos en la caja de descripción bueno hemos llegado al final de este video no olvides compartirlo darle like y seguirnos en nuestras redes sociales vamos a ver